Tras las irregularidades presentadas en días pasados en diversos centros de rehabilitación de la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades de Tonalá clausaron un anexo que no contaba con licencia municipal, además de presentar irregularidades. Sería la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, a cargo del licenciado Miguel Magaño Orozco, que clausaron un centro de rehabilitación ubicado en la calle Tene Maxly, entre Juárez e Hidalgo, en el municipio de Tonalá, bajo el argumento de que el centro de rehabilitación no contaba con licencia municipal y presentaba condiciones insalubres que ponían en riesgo a los internos. En el lugar cuyo nombre es Juan Pablo II, se localizaron 19 hombres y una mujer en calidad de internos, mismos que fueron traslados a instalaciones del DIF municipal para tomar sus datos, hacer la valoración médica y ponerlos a disposición de sus familiares. Magaño Orozco señaló que en Tonalá se estaba respetando la prórroga acordada por el gobierno del estado y los municipios, pero a la vez seguían haciendo su trabajo de velar por la seguridad de las personas y, en este caso, de los internos que estaban en riesgo y procedieron conforme al derecho. A pesar de que el gobierno del estado y los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara acordaron conceder 60 días a estos centros para que se regularicen y operen bajo la misma norma, Miguel Magaño Orozco aclaró que se procedió a ejecutar la clausura puesto que su deber es velar por la seguridad de los internos de estos lugares, reportó Aldo González.